Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, la verdad que el juego ha decidido en este caso, pues, no cargar y bueno, me ha elegido personaje aleatorio, nos ha cogido maestro, así que esto es una indicación de que juguemos, en este caso maestro, durante toda la partida en este mapa y partido de Rainbow Six, llamado Capido Estoy Esquer, así que amigas y amigas, vamos a ver qué podemos hacer, como digo, ya sabéis que un like y una suscripción, amigos y amigas, se agradece muchísimo de corazón y de verdad, no sé ni lo que estoy diciendo, coño, Estoy un poco loco, eh, vea, vamos, vamos a ver qué podemos hacer, tío, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a colocar esto aquí, amigos, vamos a colocar a esta cámara aquí para poder, literalmente, tocar los cojones lo máximo que podamos, bueno, hostia, Gustavo, grande Gustavo, ¿cómo te gusta, Gustavo, eh? Como te gusta porque te encanta que lo haga, bueno, vamos al lío, gente, vea, vamos, wow, ¿me podría subir aquí al manteco? No, ojo, ojo, el manteco, oh, Dios, ojo al manteco, ojo al manteco Vale Aguanto Vale Ok Vale Aguantamos, ¿eh? Bro Son unos pushys de cuidado, ¿eh? Son unos pushys de cuidado Te lo digo completamente serio Son unos pushys de cuidado Uy, la madre que te parió Bueno Buena cobertura Otro lo tengo en la ventana, ¿eh? Le están siguiendo la pista ¡No! ¡La tenía, bro! ¡La tenía, tío! ¡La tenía pegada, bro! ¡Te pusea, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parecía un gato, brother! ¡Literalmente parecía un gato por cómo me estaba moviendo! ¡Cómo me voy! Yo no sé cómo me he cargado a dos tíos ahí ¡Vamos! Esto es increíble Lo han salvado que me han pedido ¡Ja, ja, ja! Esto no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué cojones, tú? ¿What the fuck? Llevo un día Si jugué un día No, ayer jugué R6 Pero jugué una partida Me salió muy bien Y me salió para vídeo, ¿no? Pero, pero, tío Yo he oído, tipo, he jugado a la R6 Y es que es muy divertido, tío Es que, literalmente Es un juego Que... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un juego que Como cada vez pasan cosas diferentes Es la polla por eso, ¿sabes? Tipo, porque Es que no te esperas lo que va a pasar ¿Sabes lo que te quiero decir? Es increíble Esto es maravilloso, tío Es increíble Bueno La hemos sacado La hemos sacado Sorprendentemente Hemos sacado esa ronda Amigos ¡Guau! Increíble, la verdad ¿Cómo nos hemos cargado ese jackal? De potra ¿Cómo me he cargado a ese sledge? De potra ¿Y cómo me he llevado a dos tíos Ahí por la cara, ¿sabes? Cuando debería haber muerto el primero Realmente, ¿no? Tipo, cuando me ha pulsado el back Lo ha hecho bien Ahí debería haber muerto ¿Sabes? Pero me han cubierto muy bien El back se ha abierto mucho Se ha dejado muy bien El back se ha abierto mucho Me ha dejado Se ha dejado Joder Se ha descubierto completamente Se ha vendido el mismo Y... Y se nos ha... Y se le ha complicado el temario Pero... La verdad que lo hemos jugado Bastante bien, sinceramente Pero bueno Nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Ya va Me gusta Hostia, las cámaras Tengo que poner una cámara aquí, tío Tengo que poner una cámara aquí Sea como sea ¡Ah! Hola, bro ¿Tú ves? No me jodas, tío Son los cuatro, gente La madre que me parió Son los cuatro Y se me están cayendo los auriculares Tío, parezco un imbécil Yo ahora, tío Eh... Brother Esto hay que sacarlo, ¿eh? Esta partida hay que ganarla, tío Esta partida hay que ganarla, chavales Vamos a poner todo esto Esta partida hay que sacarla, ¿eh? No, tío Aguanta, bro Aguanta, aguanta, aguanta Estabas bien, estabas bien Aguanta, aguanta Lo tenemos, ¿eh? ¡No! ¿Por qué no le ha puesto el airchap, tío? ¿Por qué no se lo ha puesto, bro? Era perfecto, tío Para... Eh... Nah Mala suerte, tío ¿Sabéis por qué le piqueado? ¿Sabéis por qué le piqueado, chavales? ¿Sabéis por qué le piqueado al pavo ese, tío? Le piqueado Porque, vale Le va a tirar la nomad Bien tirada Para que se mueva Pero en el momento que me cargaba la Twitch El pavo Ha sido listo No sé si lo ha hecho por acto reflejo Eh... Que no ha tirado el airchap al final Porque yo sabía dónde estaba el pavo posicionado ¿Sabéis? Tipo Una cosa muy mala que tiene nomad Es que el... 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 Cuando tú vas a tirar su habilidad El airchap Se ve un pedazo láser amarillo Que literalmente te... 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 Te jode que flipas Porque saben dónde estás ¿No? Y saben Que estás en defensa Porque saben Que estás con el airchap Y lógicamente no puedes matarlo ¿No? Claro Eh... Somos tres hermanos Hostia Esto ¿Cómo hacemos esto chavales? Esto está difícil Esto está difícil Esto está difícil Pero no imposible Lo digo completamente en serio Esto está difícil Pero no imposible ¿Por qué? Os lo voy a explicar ¿Vale? Os lo voy a explicar muy sencillamente Somos tres contra cinco ¿Vale? Ahora mismo los atacantes Los del otro equipo Tienen que estar súper convencidos De que Ahora mismo estarán diciendo Oye Estos tres Se han quedado solos Son unos pringados Y efectivamente lo somos Pero estos pringados Le van a ganar ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Bueno Porque van a jugar agresivo ¿Y sabéis lo que van a hacer? Efectivamente Comer toda la polla ¿Vale? Entonces como me van a comer la polla Porque los voy a sentar En su puto sitio Literalmente Vamos a ganar La ronda de la partida Entonces vamos a ver Pero necesitamos concentración Ahora mismo Ahora mismo lo que necesitamos Es concentración Y calma ¿Vale? Concentración y calma ¿Vale? Van a jugar muy agresivo Estas gentes Literal Mira dos Aquí los tenemos ya Encima broneando los perros Serán imbéciles ¿Vale? Ok Me tienen visto bro Me tienen visto Y a esa me luce Hay que apoyarla ¿Vale? El enemigo ha localizado Una bomba Colocando C4 Ok ¡No! 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 Defensores eliminados No era mala Tío No era mala Tío ¡Ay! No era mala Tío No era nada Mala Tío ¡Ay! La he liado Tío La he liado Creo que he tomado Mala decisión De ir con una puta pistola ¿Sabes? He tomado mala decisión En elegir Una pistola De mierda Que parece de plástico A por una persona Literalmente tenía Muy buena posición Era imposible Que me sacasen de ahí Porque me los comía Tenía esa melusi Que me venía muy bien Y ese pavo Desde la ventana Con la ametralladora Lo podría haber sentado Muy fácilmente Tío Lo podría haber sentado Muy fácilmente Tío Nada Y le hay cagado Ha sido mala mía Ha sido mala mía Ha sido una mala Toma de decisión Ha sido una Una malísima decisión El ir con una Con una pistola Escopeta Que literalmente Parece que la acabo De sacar de la basura Porque no hace Absolutamente nada A matar a una persona Eran dos De hecho Eran dos Estaba muy complicado Estaba muy difícil Sinceramente No sé por qué somos No sé por qué Hemos sido Tres personas Contra cinco jugadores La verdad Siempre se suele ir uno La gran mayoría de partidas Pues siempre se va uno Cuando ve que Nos están reventando O simplemente se va Porque le sale la polla O simplemente se va Porque yo que sé Le llama a su madre Que tiene que comer Y se va Y entonces Siempre solemos ser cuatro Pero tres Es jodido Ganar una partida Tres para cinco Tienen que ser muy malos Los del otro equipo Y ser tan fraggers Y tan putos kamikazes Y monos de mierda De literalmente Perder una partida Tres para cinco Ya me jodería Perder una partida Contra cinco Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos a ver si esto Lo podemos levantar La verdad A mí me encantaría A mí me encantaría Reventarlo Pero el Black Bear No va a hacer Absolutamente nada Eso Estamos todos de acuerdo No, no, no abra No abra la ventana No abra la ventana Porque no jode ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, voy a hacer Yo rappel Y tú me cubres ¿Vale? Eso es Voy a cargar yo Aquí a un pavo ¿Vale? Vale, no hay nadie Aquí tú El punto creo que está limpio Escúchame El punto creo que está limpio ¿Qué cojones? A ver, dame un segundo Dame un segundo Porque creo que el punto Está limpio No hay nadie en perro Ni nada tú Uy, 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 uy Uy, 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 uy Dron activado Uy, uy Uy, 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 uy No me lo puedo creer No me puedo creer el pavo, tío, me cago en su puta madre, tío Dios, de verdad Nah, es que estaba muy complicada, tío Estaba muy complicada porque no sabía dónde estaban, tío Me tendría que haber ido para Freezer, en verdad, tío Y no quedarme quieto ahí como un auténtico mono, tío Me tendría que haber ido para Freezer, eh Nah, esta partida está muy complicada, tío Esta partida, chavales, está muy difícil, tío Es que los de mi equipo son literalmente chimpancés Y los del otro equipo son literalmente, no sé, ¿sabes? La copia de, no sé, la copia falsa de mi padre, ¿sabes? Tipo, son malísimos también, ¿no? Pero, ay, la madre que me parió, tío No tenía nada reforzado, chavales Le podríamos haber puseado Freezer, yo creo, tío Le podríamos haber puseado Freezer Y nos cargamos allí al pavo que está en escalera El que sea rotando de piano Lo sentamos y ya ahí cogemos el punto, ¿sabéis? Si la cosa es entrar rápido al punto y coger el punto Controlar, controlar, eh, controlar el punto Perdón, que no os voy a hablar Tipo, lo importante es eso, ¿sabéis? Porque sabiendo que hay tantas personas abajo Tú puedes coger el punto rápido Y una vez que has cogido tú el punto Literalmente no te pueden sacar de ahí ¿Sabéis? No te pueden sacar de ahí Es muy imposible Es muy complicado, eh, casi imposible Que, de que te saquen, vaya Es muy, muy, muy complicado ¿Lo veis? Esto que está haciendo el Blackbird abajo Mi punto de vista es literalmente trolear Cuando tú sabes Bueno, no sé si él lo sabrá Que no hay prácticamente nadie en punto Y están todos abajo, ¿entendéis? Entonces no tiene mucho sentido hacer esto ¿Sabes? Aparte, este pavo está troleando Quiero decir Este pavo tiene mucho ping Y se le ha caído No simplemente está trolling Ya está Pero bueno Eh... Es lo que hay, chavales Es lo que os digo Tipo... Partida un poco plof La verdad Me hubiese gustado Intentar ganarla Pero está complicado Está difícil, ¿no? Ah, tenía abajo al pool Se va a rotar ahora por escaleras Ojo, porque se lo puede encontrar No Eh... Me hubiese gustado hacer algo En esta partida, eh Pero no... No ha podido ser, tío No ha podido ser, macho Bueno Tendréis partidas en el canal De ganando 3 para 5, ¿eh? Os lo digo completamente en serio Porque en un ranked Suele pasar mucho esto Siempre se va uno Otro que se queda de FK Tal, no sé qué Entonces Siempre, pues Nos solemos quedar 4 para 5 Y siempre hay, pues, situaciones De este estilo, ¿no? Que hay a veces Bueno, que tienen mala suerte Y te toca a dos personas En el equipo Que es... Que trolean Que entran a una partida Para salirse a los 2 minutos Y ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno Es lo que hay Supongo Mala suerte Supongo, tío Mala suerte He tomado malas decisiones Si yo esta partida Me la hubiese tomado mucho más En serio Y hubiese tomado buenas decisiones Yo creo que la Podríamos haber peleado Porque He muerto por eso ¿Sabéis? He muerto por 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 malas decisiones Es que Este juego se trata de eso ¿Sabéis? Este juego se trata de eso Hay veces que Que Hay veces que Te pasas de Aresu Y por eso mueres Y hay otras veces que En este caso Debería ser más Aresu Y por eso has muerto ¿No? Pero bueno Es lo que hay Supongo, tío Es lo que hay La verdad Voy a sacar una captura Sinceramente Voy a sacar una captura Porque esto va a ir para Para la miniatura Porque bueno Aunque no la hayamos ganado Aunque no la hayamos ganado La hemos peleado Quiero decir Hemos metido una ronda Sentado se han ido ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Sentado se han ido Y a mi me ha gustado esta partida Me ha gustado esta partida Sobre todo por la primera ronda Que me la he pasado muy bien La verdad Tipo la primera ronda Ha sido espectacular Sinceramente Luego pues Ha ido flojeando un poco El temario Pero bueno Vamos a ver si podemos pelear Esto Está complicado ¿Por qué lo estoy dando por perdido? Porque está muy difícil ¿Vale? Está muy difícil Tien Melusi tien Mira Esta gente pues Yo que sé Esas Equipo Está jugando contra Ese lo he dejado en Yura Eso es Vale Uno menos Falta la mira La mira está muy tocada Esa es la mira Podemos tomar ya esto Podemos Podemos tomar ya esto Me la pegó el pavo Tío Ah Qué F macho A ver Me ha visto el antes Tío Yo igualmente he reaccionado tarde He reaccionado un pelín tarde Pero bueno No era mala No era mala Tío No era mala La intención era llevárse a esa persona Que no se esperase que Que estuviese ahí Pero bueno Nos la hemos llevado Pues también Es que no pasa nada Es que somos tres Esta gente Aparte los del otro equipo No se están dejando Está difícil ganar una partida como esta La verdad Está bastante difícil Sinceramente Voy a hacer el free Que se viene Y me cargo a la menú Mucha gente Otro gallo cantaría Otro gallo cantaría Pero bueno Mala suerte Mala suerte Si la peña que juega así Tipo que no se La día mucho Me da mucho No se Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Amigos Una partida bastante rara Bastante random Pero bueno Partidas como esta Hay muchas Y esta la quiero subir Porque me la he pasado muy bien Coño Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like Subición Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós